De nuevo la presentadora del programa hoy fue puesta en el ojo del huracán luego de visitar en el hospital a su amiga Inés Gómez, al parecer a usuarios de redes no les gustó su rostro al natural. Foto tomada de Instagram, la conductora Galilea Montijo volvió a incendiar las redes sociales tras no visitar a su amiga Inés Gómez Montt, quien informó que próximamente será la madrina de María, su sexta hija natural. De acuerdo a Publimetro, Inés Gómez Montt decidió aclarar el asunto cansada de los comentarios mal fundamentados hacia Zou, comadre, con una postal en pareja decidió responder a quienes dudaban de su amistad, como en varias ocasiones había sucedido. La foto de la polémica primero criticaron a Galilea Montijo por no visitar a Inés Gómez pero unos días después las vieron juntos y todos empezaron a atacarla por ir sin maquillaje. Eduardo Carvajal, actor de, como dice el dicho, es acusado de violación y de golpear a su víctima La mayoría señaló que se veía fea, que estaba muy desarreglada y hasta interrogaron cómo podía salir así a la calle, te ves más horrible sin maquillaje. Y qué ojos tan raros tienes, no sé para dónde estás viendo, sin duda el maquillaje, te transforma, uy pareces otra persona, qué fea te ves, Gali se quita 20 años así, tanto Inés como Galilea decidieron no contestar ya a los insultos de cientos de usuarios. Gracias por tu cariño pero sobre todo por tantas veces te adoro porque cada año estamos más divinos. Una publicación compartida de Galilea Montijo Galilea Montijo L5 de junio 2018 a los 558 Pacific Daylight Saving Time Octima